Hola, soy José Arturo Mora, y el tema que trataremos a continuación es la introducción al lenguaje de programación R. ¿Qué es R? R es un lenguaje de los llamados de propósito específico, y de manera concreta R es un lenguaje de programación estadístico. Sus autores son Rosie Haka y Robert Gentleman, de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y a día de hoy, los responsables de su mantenimiento y desarrollo es el R Core Group. R es un software libre y gratuito, el cual puede ser descargado de un sitio web que mencionaremos un poco más adelante. Cuando hablamos de un software libre, muchas veces nos imaginamos a algún hacker en un cuarto oscuro sin ventanas, resolviendo algoritmos complejos. Pero realmente R es utilizado por empresas tan importantes como Google, Microsoft o Facebook, que inclusive contribuyen con nuevas funcionalidades para mejorar este lenguaje. También gobiernos como el de Canadá han confiado en R para llevar a cabo el análisis de datos en torno a su sistema sanitario, así como instituciones como el Banco de América, el Pfizer, laboratorios como AstraZeneca, Novartis, confían también en este lenguaje de programación para analizar los datos y ofrecer sus productos y servicios. Vamos a hablar un poco de los orígenes de R. R nace oficialmente en el año de 1993 como un dialecto de otro lenguaje, el lenguaje S, que fue desarrollado en los años 70 por John Chambers en los laboratorios Bell. Actualmente, como ya lo mencioné, el desarrollo de R es responsabilidad del AR Development Core Team, donde podemos ver el nombre de todas las personas que contribuyen a este lenguaje, escribiendo desde la consola de R este comando, Contributors. ¿Cómo está compuesto R? R se compone de manera general de dos grandes elementos. El principal es el corazón de R, es el llamado R-Base. Dentro de R-Base vamos a encontrar el conjunto básico y fundamental de librerías que vamos a requerir para nuestros análisis de datos. Asimismo, vamos a poder encontrar todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo operaciones matemáticas, dentro de las cuales encontramos las básicas, suma, resta, multiplicación y división, tanto de números enteros, reales e imaginarios, así como también la posibilidad de llevar a cabo operaciones de álgebra lineal. También encontraremos funciones estadísticas, la capacidad de realizar gráficos para analizar nuestros datos, entenderlos e interpretarlos, así como llevar a cabo modelos de regresión e inclusive redes neuronales. Cuando queremos extender R, como por ejemplo para conectarnos a una base de datos, para poder descargar archivos desde internet, o poder analizar, por ejemplo, el texto de una página web, necesitamos instalar una funcionalidad adicional. Esta funcionalidad adicional se encuentra en el formato de paquetes, los cuales complementan a R. y pueden ser descargados desde el repositorio CRAN, que es el acrónimo de Comprehensive R Archive Network, que es una red de personas y empresas que contribuyen a R, desarrollando paquetes para extender la funcionalidad del R-Base. Ventajas de R. Para mí una de las principales ventajas es que R tiene licencia GNU. Esto significa que es un software libre, gratuito, que puedes descargar, modificar, distribuir y utilizar para tu propio beneficio, sin pagar licenciamiento a ninguna empresa. Asimismo, también te invitaría que conforme vayas adquiriendo un mayor conocimiento de R, pues también te planteen contribuir para su mejoramiento y mantenimiento. Otra ventaja de R es que funciona en cualquier sistema operativo, incorpora un sistema gráfico muy potente y es un lenguaje de programación muy usable, tanto para novatos como para expertos. Algunas limitaciones de R. R está basado en tecnología con más de 50 años. ¿Esto qué implicaciones tiene? Por ejemplo, que los objetos se almacenan de manera principal en la memoria RAM de la computadora. Esto puede llegar a limitar tu tratamiento de datos con R si tienes poca memoria RAM, hablemos por ejemplo de menos de 4 GB. Sin embargo, esto se compensa con algunos paquetes cuando se quieren hacer incluso análisis de Big Data, hablando del orden de Gigabytes, Petabytes o Zettabytes, con R. Otra desventaja que me he encontrado cuando intento introducir R en el sector empresarial, es que la gente dice que el hecho de que sea mantenido por una comunidad de software libre es una limitante, ya que al pareciera que no hay una empresa de software privada o un gran corporativo respaldándolo. Como vimos en el diapositivo anterior, existen empresas privadas como Microsoft, Google y Facebook que utilizan el respaldan R, por lo cual esta limitación puede verse fácilmente abatida. Además, otra limitación de R es que carece de un estándar de código único y universal, como definido por el hardcore group, lo cual puede llegar a dar lugar a confusión al desarrollar scripts. Esta limitación yo les animaría a combatirla o a inhibirla, estableciendo dentro de su equipo de trabajo un estándar para trabajar con este lenguaje de programación y poder nombrar variables, funciones y todo aquello que implica un estándar del código. También, y de un punto de vista muy técnico, otra limitación de R es que para la parte de pruebas de software puede llegar a ser complejo diseñar pruebas unitarias. Por último, algunos sitios web importantes en este camino de aprender a utilizar R son los siguientes. El sitio web oficial del proyecto R es www.rproject.org y desde este sitio web podemos descargar este potente software estadístico. Asimismo, el grupo de R tiene presencia en LinkedIn a través del grupo que ven ahí, donde pueden encontrar tips, consejos y novedades sobre el desarrollo del lenguaje. Otro sitio web muy importante es R-Bloggers, en el cual todos los días se publican decenas de artículos muy interesantes sobre el uso de R, tanto en el sector empresarial como académico, donde pueden aprender más sobre las ventajas y usos de R. Otro sitio muy importante para mí es Kade Nuggets, especialmente para aquellos interesados en el ámbito de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Aquí van a poder encontrar blogs muy interesantes sobre cómo se está utilizando R y otros lenguajes de programación en el mundo de la ciencia de datos. Si tienes alguna duda o pregunta sobre R y quieres acudir a la comunidad internacional, pues te recomiendo visitar Stack Overflow, donde hay específicamente un grupo de ciencia de datos para temas de analítica y otro grupo especializado en preguntas de programación y análisis de datos. Y por último, si estás interesado en acudir a una conferencia donde puedas conocer de primera mano los usos más interesantes que hay sobre R, está esta conferencia que se llama Use Our Conference, en la cual se organiza una vez al año y tanto empresas como universidades y centros de investigación presentan sus últimos avances y proyectos en el uso de R, tanto para el análisis de datos como para tratamiento de información con inteligencia artificial. Muchas gracias por tu atención y esto fue la introducción al lenguaje de programación R. Gracias.